Hola amigos, yo te veo, les hablo su amigo Nimes y quiero platicarles del top 9 de los juegos que me llaman la atención en el Nintendo Direct 1709-2020 que están geniales, divertidos, estupendos, mucha acción y correr y brincar y historias del pasado y algunos del futuro y muchos mundos diferentes y extraños o fantasía. Empecemos a decir, ¿cuáles son? El top 1 de los juegos que me llaman la atención es Monster Hunter Rise. Otra vez chicos que cazan criaturas peligrosas, monstruos peligrosos y luego aparece un nuevo guerrero que quién sabe si sea líder, que se ve como un gran aventurero y lo acompañan algunos chicos y algunos jefes que hay un sujeto de barba que lo acompaña, pero él es nuevo y quién sabe cómo se llama, pero pronto se verá su nombre en esta 2020. El top 2 de los juegos que me llaman la atención en este Nintendo Direct 2020 es Fit Boxing 2. Se trata de hacer ejercicio, pelear, correr, ser abdominales, moverte un poco, mover los brazos y piernas, pero lo extraordinario de este juego es que tienes a maestros, entrenadores que te dicen qué hacer, cómo correr, cómo brincar, todo eso que te indican en un gimnasio, pero eso es bueno y excelente. El top 3 de los juegos que me llaman la atención en este Nintendo Direct 2020 es Disguida 6, Diffage of Destiny. Se trata de un juego tipo de Final Fantasy y otras aventuras de fantasía y todo eso, y el principal introductor o protagonista es Zed. Es un chico malo, un niño travieso, un niño demonio enfadoso. No sé qué tantas travesuras hace ese sujeto, pero al rato no se le va a chispotear o vaya a decir, fue sin querer, queriendo. Imagínense que diga eso, y no es un chabolocho, pero es un niño travieso. El top 4 de los juegos que me llaman la atención es Room Factory 5. Bueno, también se trata de un juego tipo Final Fantasy, pero aparece un chico que es el líder, que corre grandes aventuras, hace una travesía y pronto sabremos cómo se llamará en este 2020, pero es un juego tipo Final Fantasy y hace mucha travesía. El top 5 de los juegos que me llaman la atención en el Nintendo Direct 2020 es Empowerment of Sin. Se trata de un juego de mafia, pero lo raro de este juego de mafia es esa chica que están viendo en pantalla y que está hablando con Al Capone en persona. ¿Acaso su compañera, su cómplice, acaso le va a hacer mafia, le va a hacer juegos sucios de monedas, de fichaje y eso del casino? Así que tiene algo tramado esa chica que quiere estar con Al Capone en persona. Y lo raro de esto es que aparece una especie de mediano zapata con mezclado Pancho Villa. ¿Qué sucede aquí? Eso no es lo que pasó con la revolución y todo eso, pero aparece un Pancho Villa mezclado con mediano zapata. ¿Qué sucede? Esperemos que no tengamos problemas con todo el mundo. Esperemos eso. El top 6 de los juegos que me llaman la atención es Sniper Elite 4. Se trata de un juego de una guerra, que no sé si la Segunda Guerra Mundial o una guerra más adelante, pero aquí el protagonista que están viendo en la pantalla se siente el héroe, el héroe de la guerra, pero no se sabe qué realmente va a hacer, no sé quién le dispare, lanza misiles, todo el tiempo están lanzando misiles, eso es muy aterrador, que no puedo creer que pase eso. Y todo el tiempo lanzan misiles. El top 7 de los juegos que me llamaron la atención en la Nintendo Direct 2020 es The Long Dark. Bueno, se trata de un juego de cacería. Todo el tiempo cazan hasta mapaches, pero también osos y lobos, lobos feroces y peligros, mortales con los lobos feroces que no vaya a estar que apreciar la roca por ahí, pero aún así es peligroso. El top 8 de los juegos que me llamaron la atención en este Nintendo Direct 2020 es Balan Wonderworld. Se trata de un chico alerquín con un sombrero bastante raro, que es como un David Copperfield haciendo magia, un meago berlín y un medio cepillín, que es raro, pero lo raro de ese sujeto que están viendo en pantalla es que te convierte en cualquier cosa de traje. Te convierte en pájaro loco, en un tigre, en a la madrina, en a Ariel la sirenita, hasta en un gomba de Mario Rosa, hasta la princesa Lazy, que ojalá la viera a esa chica que está ahí en ese juego, en princesa Lazy, y te convierta hasta a un Napoleon Bonaparte. Todo se vería peor si se disfrazaran de un abominable hambre de las nieves, pero es una cosa ridícula este juego. El top 9 de los juegos que me llamaron la atención en la Nintendo Direct 2020 es Ori. Bueno, me pregunto de qué se trata este juego, pero es estar como viendo una especie de... mapache brilloso que está como haciendo magia, no sé qué sucede con ese mapache brilloso que está en una jungla o está en un bosque tan tenebroso o de magia o encantado, no sé qué sucede en este juego, pero es muy raro y me pregunto quién es el que está haciendo esos brillos brillos en todas partes, con la que no le paguen la cuenta de electricidad con eso, ¿no? O le cobren. Bueno amigos, eso es todo por ahora. agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal, pásenla muy bien, tengan estos juegos y nos vemos en el próximo video.